Carlo Ancelotti está impresionado con el nivel de un futbolista de la selección española. España está siendo junto a Alemania la mejor selección de lo que va de Europa. Es cierto que todavía se han disputado pocos partidos, pero no se puede negar que el comienzo ha sido brillante. Se está hablando mucho del nivel de Nico Williams y la mini Yamal en el ataque, que están aportando mucha más verticalidad al juego de la selección, pero hay un futbolista que está siendo, con diferencia, el mejor de la Eurocopa. Hola madridista, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. Se trata de Fabián Ruiz. El mediocentro sevillano ha vuelto a tener su mejor nivel y está liderando el centro del campo de la selección española. Ahora mismo, es el mejor jugador de España, ante Italia y Croacia jugó de cine, piensan los técnicos del conjunto blanco del jugador del PSG, al que Ancelotti entrenó en el Nápoles. Aunque no hizo una mala temporada en el PSG, no se le vio disputar unos minutos similares a los que ha tenido hasta el momento en esta Eurocopa. Al principio era uno de los jugadores más cuestionados en el momento en que Luis de la Fuente sacó la lista de convocados, y ahora se está ganando a todos. Ya no es solo su asistencia y su gol contra Croacia, sino también su influencia en el juego. Está ayudando en el aspecto defensivo, pero también está siendo clave en la creación. Siempre fue un futbolista de mucha calidad, pero en esta Eurocopa se está soltando más y están reluciendo todas sus virtudes. En esto también tiene mucho mérito Luis de la Fuente. Así que, querido espectador, espectadora, le insto nuevamente a suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartirlo con todos aquellos que anhelan conocer los entresijos del Real Madrid. Manténgase alerta a las últimas noticias de nuestro amado Real Madrid.